¡Hola! ¿Qué tal amigos? Aquí estamos de vuelta con Julián Marino López y su grupo Yare, ya es un solo nombre, ¿cierto mi querido Julián? Sí, ya ahora somos el grupo Yare, Julián Marino López y su grupo Yare. Muy bien, Julián, antes de entrarnos precisamente en su organización musical, entonces, ¿podemos contar en los dedos de sus manos las orquestas por las cuales ha participado o hay que pasarse de allí? No, sí se puede contar en los dedos de mis manos, sí, sí, sí. He cantado con muchas orquestas, pero... ¿Entonces fueron? A ver, la primera orquesta, la que me dio la oportunidad en Manizales, fue la orquesta del maestro Álvaro Valentín, que se llama Los Vales de Colombia. Un saludo muy especial para Alvarito. Y luego el maestro Huber Ortiz con el Supercombo Calidad. La anécdota más linda es que fue la primera vez que yo grabé un disco. En esa época grabar un disco era muy difícil, no cualquiera lo podía hacer. No, 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 no. Había que tener mucha calidad y también la suerte de dar con un cliente que pudiera producir. Lo grabamos en Discos Victoria, un disco que se llama Préstame tu Boquita y Bena Manizales, lo recuerdo muy bien. Y bueno, ya luego de la Supercombo, pasé a la Tropivalle. La Tropivalle fue por recomendación de Nelson Morales, el cantante de la misma gente. Claro. Porque es que Nelson Morales es primo hermano de mi señora, Blancador y Morales. Entonces cuando él me dijo que le iba a ayudar, yo le decía, ayúdeme, lléveme para Cali. Entonces llegamos a la Tropivalle y en la Tropivalle luego pasé a La Sabrosura, que fue con la que grabamos Siento Tu Amor y Deseo Más. Luego pasé a Los Titanes y luego pasé a Changó. Y luego de Changó, yo con mi propia orquesta, el grupo ya haré. Bueno, ¿cómo decide usted entonces formar su organización musical? Es algo que se lleva desde el comienzo cuando uno empieza a cantar, qué bueno algún día tener mi propia orquesta, pero que poco a poco se va consolidando y también de pronto el aporte fuerte de su señor esposa, de la familia, en fin. Sí, es más o menos eso. Cuando yo cantaba en las orquestas que ya comenté, yo encontraba que yo sabía mercadear. O sea, aún no siendo yo el director de estas orquestas, yo vendía a veces la orquesta, la ofrecía y vendía la orquesta, conseguía presentaciones, conseguía bailes, yo los conseguía. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que yo tenía actitud para mercadear, para gerenciar, para producirla. Y luego, pues a ver, con mi señora había una anécdota muy chistosa porque ella trabajaba con una orquesta que se llamaba Amapola de Mujeres y yo trabajaba con mis orquestas y mis cosas, pero andábamos por caminos separados. Entonces ahí fue cuando en el 2000 decidimos, no, hagámosla, trabajemos juntos pues por la misma causa. Y entonces nació el grupo Yaré y luego ya ingresó nuestro hijo mayor, Julián Andrés, Buliz, es el nombre artístico de él. Y hoy en día es el director musical de la orquesta, él es trombonista y cantante y productor. No, pues excelente. Y bueno, naturalmente usted ha sido el pionero de la familia en la parte musical, pero ¿cómo se van introduciendo cada uno en estas actividades? Exactamente, bueno, a ver, pues mis hijos son músicos pues por naturaleza porque pues los papos, tanto mi señora como yo músicos, ellos heredaron esta vena musical, estudiaron en colegio musical. Entonces cuando ellos se graduaron ya tenían el estudio de música muy avanzado. El hijo mayor trombonista y mi hijo menor cornista y que hoy en día pues hace parte muy orgullosamente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que es John Kevin y el otro trombonista que canta conmigo. Además de eso, mi primera hija, la mayor, Natalia, nombre artístico Monina, ella también es una cantante pues de, aunque es ingeniera, estudió pues su carrera, pero se dedicó totalmente a cantar, es una espectacular cantante. La recomiendo pues para los youtubers en YouTube, Monina, y tiene muchos éxitos. Y también pues viaja mucho y tiene mucho éxito. ¿Y su señora esposa que participa por supuesto como voz líder en la delantera de la agrupación? Por supuesto, sí, ella conserva su melodiosa voz y comparte tarima conmigo. Somos compañeros de Atril, aparte de ser compañeros de toda la vida. Ok. ¿Qué canciones o qué álbumes han grabado? ¿Ya han grabado el primer álbum o cuántas canciones tienen ya en su haber? Sí, tenemos varias canciones. La primera canción del grupo Yaré se llama Once Caldas de mi alma. Fue una canción que le hicimos al Once Caldas cuando quedó campeón después de 50 años en el 2003. Entonces esta canción pues se hizo éxito porque el Once quedó campeón. Y al año siguiente, en el 2004, quedó campeón de la Copa Libertadores. Entonces esto catapultó aún más la canción Once Caldas de mi alma y el nombre del grupo Yaré. Digamos que esa fue la patadita, la buena suerte, como dice Jorge Barón, que lanzó al grupo Yaré al éxito y que nos conocieran mucho. Aparte de la canción del Once, hemos hecho otras producciones para municipios del departamento de Caldas. Para Para Palestina, para Villa María, para Neira, para Aranzazu. Tenemos Paso Doble para la Feria Manizales. Y tenemos una canción hermosa para la época de Navidad que se llama Llega Navidad y es grabada en la voz de Blancadores Morales, mi señora. Hoy en día, y si me lo permite Soto, pues estamos promocionando para que todo el mundo encuentre la canción en YouTube. Amiga mía del grupo Yaré. Es una salsa romántica, hermosa, para que la disfruten. Amiga mía. Por favor, y un pedazo a capela de esta maravillosa canción. Sí, amiga mía. Quiero saber por qué lloras y qué te hace perder la paz. Quiero servirte de consuelo, yo te ofrezco mi lealtad. Aunque me mires con frialdad, aunque no te haga palpitar. Aunque tus ojos sean esquivos y no mire mi verdad. Amiga mía. Muy bien. ¿Están grabando bajo el sello propio o de alguna discográfica importante? Bueno, tuve la suerte de que Amiga mía me la firmó Discos Fuentes. Amiga mía está con el sello Discos Fuentes y la pueden encontrar en Spotify, en esta plataforma y por supuesto en YouTube también. ¿Cuántos hacen parte de la agrupación? Somos 12 músicos. ¿Y cómo está distribuido? Bueno, los músicos son el brass, es una trompeta, saxo alto y dos trombones. Tenemos en la armonía guitarra eléctrica, piano y bajo. La percusión completa, los tres percusionistas y los tres cantantes adelante. Hay Darian 13. Lo que pasa es que mi hijo es cantante y trombonista a la vez. Excelente. ¿Y las voces líderes, la delantera vocal? Sí, cómo no. O sea, mi hijo, Buliz, mi señora Blancadores y Julián Marino López. Algo más por añadir en esta entrevista que a veces a uno como entrevistador se le queda, pero quizás nuestros invitados tienen algo más que decir sobre la música, sobre su vida personal, sobre conciertos que quieran hacer en Colombia y la invitación también, por supuesto, para que visiten las redes de internet, para que se enteren un poquito más de la actividad musical del grupo Yaré y Julián Marino López. Sí, cómo no, bueno, sí, promocionar la orquesta para que nos tengan en cuenta en sus fiestas, en sus reuniones sociales, en las fiestas de los municipios, bueno, en fin, diferentes fiestas. Julián Marino López y su grupo Yaré nos consiguen en el 311-389-0998, estamos para servirles. Y en YouTube encuentran nuestros videos y gran parte de los conciertos también subimos a las redes sociales para que la gente vea nuestras actuaciones. Muy bien, ya conocen un poco de la vida musical de Julián Marino López, el grupo Yaré, por supuesto, un aventajado en la parte vocal nuestro de Marizales, quizás algunos hasta ahora lo conocen, pero doy fe que es un espectacular cantante que ya casi cumple 40 años de actividad musical y que en el canal de OZ Producciones, pues, lo damos a conocer a él y, por supuesto, a toda su agrupación. En un instante regresaremos para que ustedes también escuchen la voz de Blanca Doris y Julián Marino López, porque ella hace parte de la delantera vocal del grupo Yaré, en un instante. Blanca Doris, ¿qué tal? Bienvenida y ¿cómo se siente con la agrupación que dirige su esposo y, bueno, con la familia en general de músicos? Muchas gracias, Soto, por tu invitación. Felices de estar acá en esta ciudad tan linda que nos ha acogido, un poco fría, pero igual somos felices haciendo lo que hacemos y que tú nos tengas presente en tu canal. Con todo cariño. Y, bueno, ¿estudios musicales o parte de la dirección de su esposo? ¿Cómo ha sido la parte vocal? No, lo mío es de herencia igual que Julián. No tengo ningún estudio musical en cuanto a eso y siempre ha sido dirección de Julián y el aporte de mis hijos, gracias a Dios. Excelente. ¿Ya cuánto tiempo con la agrupación? Sí, ya llevamos 18 años trabajando con la orquesta. Excelente. Bienvenida siempre a este canal y, bueno, esperamos que también tenga mucha difusión el grupo Yaré por toda Colombia y Latinoamérica, porque la verdad es que cuando la familia se une, pues se siente como más bonito el trabajo, ¿no? Sí, así es. Es excelente trabajar en familia. Qué chévere. Julián, muchas gracias por estar con nosotros en los momentos especiales, bonitos, musicales del canal de Oceta Producciones. Y bienvenido a este canal y, bueno, a Bogotá, que lo ha recibido con buen frío. Lo ha recibido. Sí, sí. No es que vengamos de tierra caliente, pero se está haciendo un poquito de brío. Oto, un abrazo para ti, para todas las personas que nos ven. Y, bueno, este es el grupo Yaré. Estamos muy complacidos de que nos conozcan. Y los que no conocen, pues, saludarlos. Un abrazo. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Cuando me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a ver, sueño, te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Julián Marino López y Blanca Doris, integrantes del grupo Yaré en los especiales del canal de OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Les deseamos muchos éxitos. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina